Ok señores, bailamos, bailamos y gozamos, agarrarse las manitos, y este bañito suena, y dice... ¡Cobagana, comagana! ¡Fuerza, fuerza, foco! ¡Eso señores! ¡Cobagana, comagana! ¡En escenario! ¡Los Internacional! ¡Rule! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale, cogeño! ¡A la gente al ira en foco! ¡Corazón de manzana! ¡Por esta festividad tan bonita como es San Miguel, eh! ¡Esa mujer! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Dale, doña Giovanna! ¡Chusy, chusy! ¡Vale, Jovilla Montaño, con cariño! ¡Los Internacional! ¡Tú y qué! Ojos azules, no llores, no llores, mi negras, amores ¡Ojos! Ojos azules, no llores, no llores, mi negras, amores ¡Ojos! Llorarás cuando me vayas, cuando me vendió, no hallas Llorarás cuando me vayas, cuando me vendió, no hallas ¡Epa! Me prometiste quererme, quererme toda la vida Me prometiste quererme, quererme toda la vida Y no vas ando tres días, hoy me olvida sin te olvidar Y no vas ando tres días, hoy me olvida sin te olvidar Y donde están los amigos de Pairana, un saludo cordial A los amigos de Los Negros, a los amigos de Coparapa Punza, 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 punza Y donde está Zamaipata Y como dice En una copa de vino y cenando mal cerveza En una copa de vino y cenando mal cerveza Tengo esa para dejarte, tengo esa para olvidarte Tengo esa para dejarte, tengo esa para olvidarte Me prometiste quererme, quererme toda la vida Me prometiste quererme, quererme toda la vida Y no vas ando tres días, hoy me olvida sin te olvidar Y no vas ando tres días, hoy me olvida sin te olvidar Y no vas ando tres días, hoy me olvida sin te olvidar